En el siguiente ejercicio nos pide, calcule la aceleración de los bloques, además me dice que no hay rozamiento. Si, acá tenemos 48 newtons, esto de acá viene a ser una fuerza pues, obviamente. Y luego acá tenemos 1, 2, 3, esos 3 que he marcado vienen a ser las cuerdas, si, vienen a ser cuerdas unidas. Bien chicos, lo que vamos a hacer acá es de frente aplicar la fórmula. La fuerza resultante es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Ahora mira, vamos a estudiar poco por poco. Si yo agarro este bloque D, lo que voy a hacer va a ser esta fuerza de 48 newtons, la voy a agarrar. Y la otra fuerza que se encuentra es acá, T. Si, es la tensión por esa cuerda que está acá. Acuérdate que cuando hay una cuerda hay una fuerza de la tensión. Entonces tengo un dato adicional que sería la tensión y este de acá no lo conozco. Me voy a complicar el problema. Si yo agarro ahora de 2 bloques, igualito. Si yo agarro de 3, igualito. Y si agarro de 4, igualito. Profesor, entonces ¿cómo vamos a hacer? Ah ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, vamos a agarrar a todo como si fuera un solo bloque. O sea, un solo bloquecito todo. Si profesor, ¿se puede hacer eso? Claro. A todo agárralo como un bloque conjunto. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando únicamente sobre este bloque? Solamente tengo la fuerza de 48 newtons. Por lo tanto, fuerza resultante solamente de 48. Analizando, ¿hacia dónde está moviéndose el bloque? Hacia la derecha, porque esta fuerza lo está jalando. Por lo tanto, la aceleración iría hacia la derecha. Muy bien. La masa. Oye, la masa de todos los que está demorado. Yo tengo que sumar la masa de A, la masa de B, la masa de C y la masa de D. Y además, ambas, todas las masas son iguales y valen 4. Es decir, 4 más 4, 8, más otro 4 más 12, más 4, 16. Los 4 bloques tienen una masa de 16 kilogramos. Y lo multiplicamos por la aceleración, que es nuestra incógnita. Muy bien. Este 16, como está multiplicando, en el otro lado va a estar dividiendo. 48 sobre 16, y aquí solito está la aceleración. Por lo tanto, dividimos 48 entre 16, 3. ¿Tres qué? 3 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, chicos. Y esto de acá sería nuestra clave. La respuesta. La B de B. Besito.